¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y ya ha comenzado la semana de la aventura. Hemos hecho un pequeño directo para ver un poquito el spawn hasta que YouTube ha caído, en fin. El spawn, por lo que he visto, bastante bueno. Me ha chocado ver mucho Lilith, Yanori, Pocosonix, en fin. Igual esto va variando según clima, etc. Pero a mí, en general, me ha gustado. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado en ese directo, de un poco iniciando ese evento. Pero ahora, en este vídeo, vamos a ver todo relacionado con el evento, ¿vale? Entonces, jefes de raid, huevos, nuevas investigaciones, que por cierto, se filcaron ayer y yo os las dejé en la pestaña de comunidad, de Instagram, Twitter, en fin. Todo esto ya sabemos recompensas, sabemos todo, así que empezamos. Antes que nada, los bonus. Ya sabéis que en este evento nos dan el cuádruple de caramelos por compañero, quiere decirse que la distancia se va a reducir a un cuarto. Si veis que visualmente no se os reduce reiniciar Pokémon GO, porque lo normal es que se reduzca. Yo, por ejemplo, tengo aquí igual puesto y en vez de 5 ya me pedía 1,25 kilómetros. Pero igualmente, si visualmente no cambia, fijaros, porque sí que igualmente os va a dar 4 caramelos, ¿vale? Después tenemos que las nuevas Poképaradas nos van a dar por 10 de experiencia, que si no me equivoco, según he visto en el directo, son 2030. Madre del amor hermoso. Y después, si para el lunes a las 9 de la mañana, el lunes de la semana que viene, día 10 de junio, a las 9 de la mañana, hemos hecho los 50 kilómetros en la sincroaventura, nos darán de recompensa 50.000 de polvo estelar y 15 caramelos raros. Que no está nada mal, ¿no? Esos serían los bonus de este evento, de esta semana de la aventura, que os recuerdo que finaliza el día 11 de junio. Dura una semana. Vamos ahora con las investigaciones, que como dije, se filtraron ayer, pero no sabíamos ni número, ni sabíamos qué recompensas es lo que daba, ¿no? Así que, bueno, os leo por aquí. Tenemos que capturar 5 Aron, que además nos pueden salir Shinies, nos va a dar como recompensa el revestimiento metálico que sirve para evolucionar de Onix a Xteris. Evolucionar un Lilith o Anorith nos dará a Onix. Esta es muy interesante porque Lilith ya no hay muchísimo Spawn, nos pueden salir Shinies y al evolucionarlo, si conseguimos agrupar investigaciones, que es lo suyo tener 3 iguales siempre, nos dará a Onix de recompensa que aparece Shiny y yo no he visto excesivo Spawn a pesar de ser Roca, ¿vale? Abrir dos huevos nos dará un caramelo raro o Lily, no está mal. Girar dos Poképaradas que nunca antes hayas visitado, dos, aquí también es bueno acumular, nos dará a Sheldon. Sheldon sí que es verdad que no está Shiny, pero es un Pokémon raro de ver, Pokémon Fossil y muy buen defensa, así que tenerlo en cuenta. Girar 25 Poképaradas, aunque ya las hayamos visto, 25 en general, si acumulamos, es lo mejor. Cranny 2, para rampar dos igual, muy buen Fossil, muy buen defensivo. Si conseguimos 3 Caramelos caminando con nuestro compañero Pokémon, conseguiremos a Anorith, que puede salirnos Shiny. Y por último, capturar 5 Omanite o Kabuto, que no he visto mucho, pero sí que de vez en cuando, yo por lo menos en mi directo he visto, nos dará Aerodáctil con noción a Shiny. Creo que no están nada mal estas investigaciones. Recordar que estas investigaciones estarán durante esta semana de la aventura y que se sumarían a las que ya tenemos del mes de junio, que son las mismas del mes de mayo. Yo os dejo el vídeo de las investigaciones completas, que habría que sumar estas por aquí en tarjetitas, ¿vale? Ahora sí, pasamos a los huevos de 2 kilómetros, que por aquí abajo en descripción tendréis un vídeo donde os digo qué sale de cada huevo. Pero al demás, de los que ya tenemos fijo, como ya ocurre con las investigaciones, a los de 2 kilómetros habría que añadirles los siguientes Pokémon. En huevos de 2 kilómetros, ahora, aparte de lo que ya salía, que repito, dejo el vídeo en descripción, puede salirnos Anorith, Cranidos, Geodud, Larvitar, Lilip, Omanite, Onix, Raijon y Sheldon. Aquí no está añadido todavía, pero sí que yo creo que Kabuto, si está Omanite, debería salir casi seguro. Pero bueno, en principio serían estos que os digo por aquí. Como ya sabéis, los nuevos series activados hoy, que empezaba el evento de la semana de aventura, son Anorith, Onix y Lilip, y el spam aumentado es de tipo Roca. Entonces, Pokémon que van a salir más asiduamente con el spam Roca esta semana. Geodud, Normal, Alola, Anorith, Aron, Corsola para regionales, Cranidos, Kabuto, Larvitar, Lilip, Lunatón, también, Nosepass, Omanite, Relicam para regionales, Raijon, Sheldon, Shaked, Slugma, Solrock. Y por último, nos vamos con los jefes de incursión, que por esta semana también cambian y tenemos tipo Roca lo que más. Por aquí os lo voy a decir yo ahora mismo, pero si hay algo más que se añada de jefes de incursión, os lo dejaré en descripción. Aunque creo que las listas ya están completas, pero siempre hay alguno que si sale más tarde el huevo... Ah, pero bueno, os lo pongo en descripción si no, ¿vale? En principio sería Rai de nivel 1, Kabuto, Lilip, Anorith, Geodud y Omanite. Después tenemos, de Rai de nivel 2, Nosepass, Mascargo, Sudogudo y Mogui. De Rai de nivel 3, Solrock, Lunatón, no está mal porque son dos regionales, Socket, Onix, interesante también, y Aerodactyl. De Rai de nivel 4, Raijon, Tyranitar, Agron, Marowak, de Alola y Apsor. Y como no, de Rai de nivel 5, Cresselia, que por cierto, recordar que mañana el día 5 de junio de 6 a 7 en todas las ciudades tenemos la merienda legendaria en la cual en la mayoría de gimnasios estará Cresselia esperándonos con su versión Shiny a ver si tenemos suerte. Esto sería todo en cuanto al evento Roca, nuevos Shinies activados, nuevos jefes de incursión, nuevas investigaciones, recompensas, huevos de 2 kilómetros adicionales. Os deseo muchísima, muchísima suerte, a ver si yo en los próximos días tengo más que en el directo, que he visto mucho spawn, pero ningún Shiny. Y nada más, yo con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo!